Seguimos en vivo y en directo. El nombre de Javier Chan quizás no le dice mucho, pero si le contamos que él se ha convertido en el mejor imitador del genial y recordado Macuco Gallardo, fenecido líder de la agrupación Cumbiambera Armonía 10, la cosa sin duda cambia. Esta semana estuvimos con este excelente imitador de Macuco para conocer más sobre su vida, una vida marcada por muchas desventuras e incluso hizo que esquive la muerte de una manera increíble. No se diga más, la cumbia suena en el sexto día y la trae Estefany Bravo y Gonzalo Garavito. Yo soy Macuco Gallardo. Cervecero yo soy y mi vida se va acabando. En tragos, en noches y copa melicón. Me emborracho por tu amor y me emborracho cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor y me emborracho cada vaso que tomo se acaba mi vida. Todos gozamos del espectacular parecido y del sabor que este hombre le pone en el escenario imitando al queridísimo fallecido Macuco Gallardo. Ha llevado su chanchito mi vecina Carolina y me llamó para comerle el chancho en su cocina. Y la mala saliva, corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer corazón de cura no quiero tener porque locura no... Yo le voy a decir que sí. Me gustaría ver Armonía 10 en el programa. Mi voto también es que sí. Muy bien, bienvenido Javier Chávez. Muchísimas gracias. Grité como nunca en mi vida. Castadita siento esa emoción que sentí en esos momentos. Grité, me quedé una semana sin todo. El dolor es pasar y entrar al programa. Caras, caras, tú me dices, caras, caras, tú me dices Sigues saltando, tú me dices, sigues saltando, tú me dices Caras, caras, tú me dices, caras, caras, tú me dices Una feliz historia de éxito que detrás lleva la vida de este amoroso padre quien durante 25 años luchando por sus sueños recibió los golpes más duros de la vida. Tengo mi madre y mi padre pero él también puede ser madre y padre si así lo quisiera. Y él para mí es lo mejor que tengo en mi vida y siempre lo voy a tener en mi mente y sé que un día se va y siempre lo voy a crear mi viejo. Siempre. Yo soy muy emotivo. Cuando ellos hablan así me emociono. Por ellos estoy haciendo todo esto. Por ellos estoy luchando, por ellos estoy en esta competencia y quiero dejarles algo a ellos. Mi corazón está dobriendo por culpa de una mujer que no me supo corresponder. Mi corazón está dobriendo por culpa de una mujer que no me supo corresponder. Conozca con nosotros al imitador Javier Chang, el chico de barrio que no solo comparte el parecido físico con Macuco, pues como el fallecido cantante, también tuvo un trágico capítulo donde la muerte fue protagonista. ¿Tú alguna vez intentaste quitarte la vida? Sí, lo hice una vez. No sé qué me pasó esa vez. Me subí a ese rostro sacristado con mi auto. Y me bajaste de velocidad. ¿Bajaste? O sea, sí, intentaste de todas maneras. Y solté el freno para que el carro se vaya y caiga al abismo y volví. ¿Y cómo así no pasó eso? Se paró el carro. Estamos en el Rico Rima, en la recta donde me han dicho que vive el gran Javier Chang, más conocido como Macuco. Y ya escuché la rica música, vamos a conocerlo. Le hemos encontrado justo ensayando a Javier con sus hijos. Él es Mauricio. Bueno, yo me llamo Juan Chang, tengo 28 años. Yo también estoy en Yo Soy y invito a Maelo Ruiz. Por favor, señora, no se me ofenda. No deprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta. Pero entienda que yo busco otra senda. Yo me siento muy orgulloso de él. Desde que empezó siempre he estado apoyándolo, he estado con él. Igual cuando yo concursé, él me apoyó, estuvo conmigo. Y bueno, yo se lo agradezco todo lo que le ha logrado. Porque él es Javier Chang, un showman de muchos años, es un gran artista, un gran cantante. Ayuda a tanta gente, ha ayudado, sin pedir nada a cambio, en realidad. Una maravillosa persona para mí es un ángel, para mi padre es un ejemplo. Es lo mejor que tengo en mi vida y siempre lo voy a tener en mi mente. Sé que un día se va y siempre lo voy a crear mi viejo. Siempre. Siempre. Me vale mucho. Aún es difícil para los hijos de Javier creer en esta nueva vida de reconocimientos que tiene su padre, ya que lo vieron caer en sus mil y un intentos de llegar a la fama. Pero el talento siempre sabe abrirse camino. También te gusta imitar otras voces. Sí, sí. Ese hombre lo quiso hacerte daño. Como Rafael. Ay, maravilloso corazón, maravilloso. Daniel Santos. En el juego de la frita, juega el grande. Porque el chico, somos risas antiguas, ¿no? O de un Lucho Barrio. Adiós, ya me quedo sin ti. Siempre me encanta imitar. Mi primera imitación fue de Kiko, imagínate. Estaba chulaquito, ¿no? Ya ves que no la vecía que cogiera prisionera. Sería preciso que sepas que Dios llena delante, vas a ser mi compañera. Bien dicen que quien la sigue, la consigue. Esta frase resume al carismático Javier Chango. Los mejores showman del Perú es nuestro tema. Vamos a dar la bienvenida. Él dice que su gran sueño es tener un show al estilo de Julio Zavala. Fuerte las palmas para Javier Chan. Y el programa se llama Los mejores showman del Perú. Y toda suerte está al lado de los grandes. Y ahí demostré lo que yo sabía hacer y me encantó. Mamá, ¿tú trabajás en Blancanieves? No, hijito. ¿Y Caperucita Roja? Tampoco, ¿por qué, hijito? Es que me coligó a todos mis amigos y secretarios del cuento. Sí señor, a esa nena no la aguanto más. Porque ese alegre está cansado. Y me contratan en un programa que se llamaba Reír. Cuando iba hasta el lado de Barrasa, de Casareto, de Betino Neto. Fui, grabé los primeros cuatro o cinco programas. Y cuando fui a grabar nuevamente los otros programas para lo demás, bajan y me dicen que la habían decidido o no, porque habían ido unas artistas a decir que... O me iba yo o se iban ellos. Te juro que ese día fue fatal porque... Huché tanto por eso. Javier quería ser grande. Quería hacer reír en televisión. Pero sus dos hijos necesitaban comer. Y como artista de la calle, hacía hasta lo imposible para cumplir con ellos y también con todos sus anhelos. He sabido irme a cantar con mi guitarra, a entrar a un restaurante y pasar la manga, como le llaman. Lo he hecho también, no lo puedo negar. Era un chico optimista a vista de todos, pero por dentro, un hombre que se hundía en la depresión. Hasta que llegó otro programa de imitación. Fue descalificado tres veces. No se rindió. Y al fin, lo logró. ¡No! Ahí está, él es. ¿Cuál es tu nombre? Javier Chang. ¡Javier! ¡Macuco! ¡Claro! ¡Almonía 10! Mi vecina, que muy buena, ya me llama Calladito. Ven acá, pues, macuquito, hoy no está mi maridito. Dios mío, haz que me enamoren. No quiero ya más aventuras. No quiero maquia con sabores. Que no me inspiran un ternura. Dios mío, haz que me enamoren. No quiero ya más pasatiempo. Cada presentación que yo tengo me arrodillo ante él y le pido que entre conmigo. Y parece increíble cuando yo salgo en ese escenario y digo, yo soy Macuco Gallán. Salgo a la escalera y como que algo viene una luz y se siente algo que me quema, siempre me pasa. Y salgo solamente a alegrarme. Y salgo a divertirme. Y salgo a hacer lo mejor que se hace. Si se pregunta de dónde saca tanta chispa, tanta sazón, solo hace falta conocer a la familia Chan completa para entender de dónde sacó Javier toda esta picardilla. Justo hoy día llegaba mi hermana desde España y mira, hermanita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Justo venido, me sacaste una entrevista. Ay, se puso emotivo también. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Son 10 años que no lo veía. Me emociona verlo, que estén ustedes aquí, que la gente lo quiera tanto, que ya sea reconocido lo que él es, porque para mí él siempre fue un gran artista. Esta fama es una bendición que dice Javier, un anciano se lo pronosticó cuando hace años estaba a punto de abrazar a la muerte. ¿Tú alguna vez intentaste quitarte la vida? Sí, lo hice una vez. No sé qué me pasó esa vez. Me subí a ese rosa cristal con mi auto. Y me bajaste de velocidad. ¿Bajaste? O sea, sí, intentaste de todas maneras. Sí, sí, y solté el freno para que el carro se vaya y caiga al abismo y volví. ¿Y cómo así no pasó eso? Se paró el carro. ¿Solo? ¿Se paró el carro? Se paró, pero no, me golpeó la cabeza. ¡Guau! Y apareció un viejito. Eso nunca me olvidaré. Yo tengo acá, mi cabeza en la cara, ese señor. Era un viejito de varo blanco, pelo blanco. ¿Qué has querido hacer? Me dijo. La vida vale mucho. Y a ti te espera algo lindo. Te juro que se me hizo el cuerpo así. Cuando volteé no estaba. ¿Ya no estaba? Bajé. No, no, no. No había nada. Todo era vacío. Pero sí, sufrí mucho. Con un amor. Desde el amor de mi vida. Pero ahí estoy, luchando para seguir adelante por mis hijos. Si con vestuario cumbambero y su carisma ya se había ganado nuestro cariño, siendo él mismo, Javier Chan, un padre luchador de noble corazón, no pasará mucho para que se gane su admiración. Me emborracho por tu amor, me emborracho al avanzo que tomo si acaba mi vida. Javiercito está nuevamente en competencia, subiendo aún los escalones del éxito que tanto soñó. Corazón de Chan, yo quisiera tener y a la medianoche tené que comer. Corazón de cura no quiero tener, porque no cura no tiene que ser. Carismático, Javier Chan, toda la suerte del mundo y muchísimas gracias por el reportaje. ¡Au! ¡Au!